Acompáñame a ir a ver a la semifinal de Argentina ¡Semifinal! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la cumbia! ¡Dale la cumbia! ¡Iluminará! ¡Semifinal! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi marido es argentino! ¡Abajo el imperialismo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Somos parte de la secta de Messi ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Nos ahogamos! ¡Muchachos! ¡Ahora nos volvimos a impulsionar! Volviendo muy cómodo Volviendo muy, muy cómodo